Con Diego Rico, Diego, bueno, 4 de 4, la clasificación ya conseguida, pero el equipo es ambicioso y hay que luchar por el primer puesto. Sí, la verdad que quedan dos partidos, lo primero es pensar ya en el partido de Liga del domingo y después de ese partido pensar en el partido de Europa. Quedan dos finales, la verdad que no hay que relajarse, hay que seguir ambiciosos, trabajando, humildes y poco a poco irán saliendo bien las cosas. Diego, el equipo está en un muy buen momento, una nueva victoria más, juegue quien juegue, el equipo sigue manteniendo el nivel, son muy buenas noticias las de hoy. Sí, la verdad que juegue quien juegue, salga quien salga, el equipo está dando todo, está demostrando que está listo para jugar cuando el míster lo crea conveniente y eso es lo bueno del equipo, ponerse las cosas difíciles al míster y luego el míster es el que decide, si no te pone, cuando salgas o tengas la oportunidad, puedes aprovecharla y si no, puedes ayudar al equipo y apoyarle. En todo lo posible. Y con lo personal supongo que muy contento, primer gol hoy con la camiseta de la Real, bueno, felicidad también para ti. Sí, la verdad que ya era hora, ya ha costado, muy contento, bueno, lo más importante es ayudar al equipo, conseguir los tres puntos y a seguir adelante. Con Robert Navarro, Robert, bueno, objetivo cumplido, ¿cuánto mérito tiene este equipo que en cuatro jornadas, faltando dos, ya tiene el pase a la siguiente ronda? Bueno, creo que el trabajo es increíble, sobre todo en el día a día, ver cómo trabajan, cómo trabajamos todos, creo que se está viendo el resultado en el campo, pero bueno, ahora están viniendo victorias, algún día puede que lleguen derrotas, pero bueno, lo que no le falta a este equipo es trabajo y actitud, estoy seguro que las cosas van a ir bien si seguimos así. Robert, también lo que está demostrando el equipo es el fondo de plantilla, ¿no? Que salga quien salga, el equipo mantiene el nivel, no se notan los cambios y eso habla muy bien de la confección de la plantilla y de todos vosotros. Bueno, creo que hay un grupo muy bueno, hay una competencia terrible, hay jugadores de mucho nivel y creo que mientras ellos aguanten, pues son muy buenos y tienen que jugar. Y creo que los que tenemos que jugar, bueno, nos toca jugar menos, intentar entrenar al máximo, aprender de ellos, de todo lo que nos pueden enseñar, de todo lo que nos pueden decir, intentar aprender al máximo para, bueno, el día que nos toque, pues intentar rendir y que lo que tú dices, que no se note mucho la diferencia. Pero bueno, contento, ¿no? Por todo el trabajo que hacemos en Zubieta en el día a día, entrenando y trabajando. Bueno, muy contento, muy contento. Robert, hoy también minutos para ti, incluso con gol, se te ha visto sonreír mucho, es una buena señal. Marcar siempre es bonito, pero tener minutos y sentirte importante también. Sí, la verdad que feliz, ¿no? Tenía la familia aquí, bueno, al final siempre queremos tener minutos, pero bueno, no siempre es posible, por lo que te he dicho, que hay mucha competencia y son muy buenos los que tenemos al lado. Pero bueno, yo intento trabajar el día a día, a las mañanas, a las tardes, lo que haga falta para seguir mejorando y bueno, el día que me toque con moi, pues la verdad que muy feliz de poder ayudar al equipo con gol. Béinat, béinat, bueno, el burua lortuta, horreindik en bik jardunaldi falta, baina ya taldea jaurrengo fazerako txartela lortu du, meritu ondia duonek. Bai, oso pozitada, nakiz, azkenen pausa bat emandu aurrea, beste garaipen bat etxen gau bikaina eta danak batea guain zeldako partiduan pentsatzen, baina oso partidu nahi deu, asieratik, eta hola segitu garrauk eguu, eta guain gau bentsatzen. Béinat, egia da, beraiek amarrekin geratu eta horrek, bueno, gauzak pixka bat erraztu du ditu, baina bale ere taldeak bere betiko maila mantentzen jarraitu du, erasoan ondo, gaur ere beste irugol, atzean sendo, gauzak ondo di joaz. Bai, bueno, batzutan, bera, pertsona agotxokin gehitze giren, batzutan ez da errixa izaten, ez, beraiek atzen sartzen di eta pazientzi pixka teukibar daba gola sartzeko, eta, bueno, nik uste gaur bat pazientzi puntu egukideula, minutu gutxi golazten, ari gana ba, oportunia aukera aukideu, nik uste da, danak oso partidu bikain jendeula, baina hau ez da, ez da hemen bugatzen, beraizik eta dana batea ba, bola salitu garrauk egu, nik uste ekipu guzti da, nivel bikain baten daula, eta esan dituztena, oso oso potzik eta berrolako gau gehiago eukitzik dugun. Baina taldea ja txartela doko horrengo faserako, baina orain, diferentzia ondia da lehenengo bezala pasa, edo bigarren bezala pasa. Zinek esan gulugenez, manxesterren aurka orain, lehenengo postu hori bilatzera hori izan behar du elburua. Bai, asirati taldea autokauzit egunen bagenek egun, oso talde zaia iziela, gauzak oso oso inberra dauzkula lehenengo bukatzeko, eta bideonean goaz, egidea guandikan zin gala errela jau, baizik eta gaitzez ezkin unbi partidutan irupuntukatagarra uzkeula, eta horta goaz, lehenengo ligako partiduan pentsatzen, bai eta ligan oso ondo aiz galako gauzakiten, eta gero ba, Europako bi partidu hauek oso ondo prestatu eta lehenengo bukatzeko mentalitatekin. Zincorri egoak oso ondo, dira geroenengo.